Aprovecharon la oportunidad y la oscuridad para tomarse el olivo con la excusa de ir al baño. Eso es lo que realmente me admite ustedes. La fidelidad. He recuperado, para este concierto hemos recuperado, a lo de extrañar, a lo de extrañar. ¿Por qué? Porque va muy bien, ¿sabes? Está resco, si no lo sabe alguien, no se vuelve. El otro yo de ese lado, digo porque he visto hace una cara de asombro. El otro yo, porque todos tenemos otro yo. Usted también, también tiene otro yo. Todos tenemos otro yo que está del otro lado de uno, sea cual sea el lado en que uno está. Siempre, ahí. Cerrar tiene esta res, usted tiene al sur, incluso Miguel Hernández. Tiene el sur, todos. El de Miguel Hernández, creo que se llamaba, el Eugino es el Ná. El turco, el Eugino. Todos tenemos. Y yo les decía, va bien, para el concierto va bien, porque se va a quitarse parte del concierto. Se lo reparten, ¿no? Uno hace una parte, el otro hace otra. A veces viene uno. Hay días que viene el otro. Hay días que no viene ningún. Y entonces tenemos que llamar a toda prisa a un imitador, que normalmente me hace mucho mejor que él. Y así funciona. Cerrar no quería que tarde viviera en este caso. Trató de cualquier manera, de evitar que se enterara de que veníamos acá. Y ahora, incluso le dijo que nos íbamos al arte. Al arte. Con el odio que le tiene él al frío. Al arte. Pero es muy astuto, ¿no? No cayó en la tapa. ¿Por qué? Descubrió que Cerrar te iba metiendo en las valijas primavera. Y luego lo miró y vio en su rostro aquella cara de felicidad. Y le dijo, compadre, tú te vas a Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.